jeje No mames Así si te vas a subir wey Déjalo bravo wey ja Estamos a lo sacalo Price Siempre he tenido miedo de que digan una mamada Gracias Y le adiós, gorda Ciego Es el pecho irrespetuoso Está viendo chofé, güey ¿Segurrito? Ahí es donde se pegó, güey, pinche chiquito Ah, sí, por eso le fundí el foco Ah, sí, güey, ya, afuera Güey, pero dice no pasar, güey Si a mí me ofrecieron pasar Tengo la pinche para alta Y los que llegaron de Matrix, ¿cómo van a subir, güey?